buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc world en el que bueno seguimos haciendo trabajitos podas de otoño y demás en nuestros árboles y en este caso le ha tocado el turno a la piracantita esta que estoy trabajando pues casi desde que empecé con el bonsai esto es una piracanta de vivero que compré que era un palo así con todo el verde hacia un lado y tal y la he ido formando con los años y bueno ya tiene ya va cogiendo formita la formita así chula de bonsai y bueno pues ahí vamos con ella la metimos en una maceta súper chula me encanta el color de esta maceta si el esmalte que tiene y bueno vamos a hacer en este vídeo pues para empezar vamos a desalambrar parte ya porque hay partes que están ya como un poco como clavándose no entonces lo vamos a desalambrar entero y lo vamos a dejar tranquilo un tiempo no recuerdo cuando fue cuando alambramos esta piracanta no sé si fue el año pasado si ha sido esta primavera o cuando ha sido y otro trabajo que vamos a hacer aparte de quitarle alguna hoja seca que tiene por ahí este árbol el invierno se comporta como semi caduco vale y algunas hojas y otras no y las que deja las pone así como muy negruzcas un verde me ha pagado pero luego cuando llega la primavera otra vez vuelve a ese verde característico de la de la piracanta y bueno vamos a aprovechar para pinzarle un poco ramas que no sirven en el diseño y quitarle ojos que no que se han secado a por el otoño o cosas así igual y para desalambrar las pero quiero ver cuando la alambramos por curiosidad y os lo cuento la verdad que el árbol es una es una pasada como está quedando tiene un troncaco aquí en la salida aunque está lleno de musgo ya habría que eliminar le un poco de musgo pero la salida del nevary es una pasada de estar y bueno le faltaría cubrir un plano tiene aquí este tramo sin ramas y pues a lo mejor le venía bien una ramita por aquí para cubrir por aquí y otra por aquí a esta altura para cubrir por él pero bueno el lápiz 0 tenemos aquí vale esto no va a subir más alto que esto se va a quedar aquí así vale y bueno pues está está bien yo creo tenemos una primera rama aquí muy bajita cuidado que la vida canta pincha una rama aquí muy bajita tenemos aquí la segunda aquí la tercera cuarta que esta cuarta está acompañada de esta otra que cubre el frente esta es una rama que yo eliminaría pero si la eliminó se queda al frente muy descubierto eso luego habrá que cubrirlo que cae mucha hoja no la que va a ser ese trocito luego habrá que cubrirlo con parte de esta rama de aquí y está vale que vengan hacia aquí y lo cubra pero bueno de momento está cubriendo el plano y como digo en el futuro dejaremos ramas largas aquí y que cubran el el frente entre está que se vendrá para acá un poco y está de aquí vale si lo quito ahora posiblemente se quede el frente muy descubierto también es verdad que las ramas y sienten otras ramas próximas les cuesta más meterse hacia allá entonces no sé si cortarla luego esta tercera rama o cuarta nos secó esta rama de aquí que nos venía súper bien para cubrir aquí este planeta entonces aquí tenemos un vacío bastante grande que bueno habrá que seguir cubriendo con esta rama de aquí con esta esta rama es nueva os acordaréis si veis vídeos muy antiguos que esta rama no existían esto es un brotecito que salió aquí que lo dejé muy largo y bueno pues ya va teniendo un grosor va cogiendo su sitio y más o menos va cogiendo una coherencia a este de este árbol no así que es un árbol que llevo trabajando bastantes años y oye pues la verdad me está gustando bastante el resultado así que nada voy a dejar de hablar mirad la base pasa que está la base cubierta aquí por musgo y no se ve este árbol no sé no recuerdo cuando fue la última vez que lo trasplantamos pero lo veo ya muy que se está empezando a levantar posiblemente sea uno o otro de los trasplantes que tengamos que hacer esta primavera por ejemplo de pinzado esta rama que sale hacia arriba sobraría en el diseño esta de aquí como decía antes la cortaría por aquí para despejar el frente y que lo cubran entre la tercera y la cuarta rama vale que se vengan para acá y cubran que tienen una rama para cada uno y cubran el frente que es como debe ser y aquí como quiero que se quede aquí este ápice lo eliminamos será una buena rama de sacrificio pero no me sirve mucho más de hecho la voy a cortar un poquito más abajo ahí vale lo correcto aquí como digo sería quitarnos esta rama de aquí esta rama que sale aquí hacia el frente es como dice david la rama que te pincha en el ojo entonces yo la quitaría y como digo lo cubriría con estas de aquí lo que pasa es que si lo quito ahora mismo va a quedar ese tramo super despejado pero bueno voy a ver un segundo cuando fue cuando alambramos esto y lo voy a desalambrar porque hay zonas clavadas hay zonas que no tanto y vamos viendo un segundito bueno pues este alambre ya ha puesto mínimo un par de años porque le hice un trabajo de pinzado este verano en julio a este árbol y ya estaba el alambre puesto así que vamos a desalambrarlo y pinzado un poquito y ya está y devolveremos este árbol a la estantería y ya veremos si esta primavera lo trasplanto o no lo trasplanto y esta no sé cuánto tiempo lleva aquí pero le puse de anclaje alambre de hierro y el alambre de hierro se ha podrido se ha deshecho y simplemente tiras un poco y los anclajes salen porque porque es hierro que está podrido lo que me dice que este árbol lleva aquí trasplantado mucho tiempo porque se han podrido hasta los hierros del anclaje así que posiblemente podemos pensar en trasplante este año ya veremos porque tenemos muchísima faena de trasplante esta rama que sale para el frente he tomado una decisión porque es que también en el mismo punto tenemos esta trasera que se le haría perdonar y además la del frente que no es ni siquiera correcto vamos a cubrirlo con la tercera y la cuarta así que aquí vamos a hacerle un cortecillo y ahora nos ha quedado aquí un hueco que tendremos que cubrir con tiempo y con esta ramita de aquí ahora que esta rama ya no está aquí molestando pues estas me dan el espacio libre y empezarán a cubrir huecos y aquí le voy a poner ahora un poquito de pasta cicatrizante y voy a ahondar un poquito en la herida y ya está y aquí pues nada entonces lo podríamos plantar y hacer un esquejito de piracanta pero no voy a coger un poquito de pasta siempre tengo que tener aquí un vasito con algo o algo para mojarme las manos y poner la pasta pero bueno vamos a quitarle los alambres lo primero vamos a liberarlo repito que no sé el tiempo que llevan estos alambres aquí puestos pero bueno yo creo que es suficiente para que hayan hecho su función que no pues lo dejamos en paz y tranquilo un tiempo y luego los volvemos a poner alambre gordísimo esta rama me costaría cuando lo hice me costaría horrores de hecho esto es un doble alambrado de esos que hago yo por lo que veo porque la alambra la rama era gordísima y no podría moverla eso que suena que parecen ratas no son ratas en mi silla no sé si se escuchará bueno ahí y ahí rama liberada hojas secas y ahora le vamos a pinzar un poquito por ejemplo aquí hay una rama que pinza y que sale hacia arriba y no me interesa aquí esto está brotando hacia arriba este se viene muy para acá así que fuera y esta sale muy para allá así que fuera también esto de aquí muy para abajo y ahí queda esta ramita todo más o menos trabajada esto sale de un interior de una curva muy feo y esto me gusta vale esto de donde es bueno pues esto tendrá que luego seguir brotando y echar ramas por donde las tiene que echar vamos a seguir quitando el alambre por ahí por ahí estoy deseando que llegue mañana porque no sé si es el próximo vídeo que veáis o de los próximos he encargado una mesita de trabajo vamos yo quiero que sea una mesita de trabajo pero no está diseñada para ese propósito y puede ser que creemos un poquito de una polémica sino que sea un boom y la gente la quiera y eso fue el otro día buscando y bueno es una mesita de esas hidráulicas que suben que bajan que sirven como torno que dan vueltas y a ver que tal porque me ha salido muy muy barata en comparación con los profesionales que se venden por ahí como para bonsai que te cuestan de 300 a 400 euros y esta la he encontrado yo muchísimo más barata pero muchísimo más barata así que atentos a los siguientes vídeos que se avecina tormenta tormenta más mari abat天 0 y más y además vamos a ir una punta y 2 y es una ejemplo aquí es otra ramita aquí que cubra el plano y posiblemente a ver si brota de por aquí y le dejamos una ramita por aquí y la otra la hagamos un poquito más abajo aquí. Aquí en el interior de la curva no podemos hacerla pero podemos dejar una en este lado así y otra un poquito más alta que salga para acá. El lápice es esto. Todas las ramitas aquí que salen hacia arriba no me interesan y vamos a hacer bien el diseño de este árbol. Estaba manteniendo esta que salía hacia el frente pero vamos a empezar a hacer los diseños bien. Esta de aquí la puedo dejar como esta de aquí abajo una rama más baja que cubre el plano aquí y esta que sale aquí más alta para que cubra un plano un poco más alto. Un poco el tema de ocupar espacios pero eso sí que es correcto. Esta como he dicho antes me interesa dejarla que crezca para acá que siga tirando y que me cubra un planito aquí igual que esta que tiré para acá y me cubre un planito aquí para cubrir el frente. Aquí hay un tocón que vamos a... no, no hay tocón. Está bien. Las piracantas brotan por todos lados, para arriba, para abajo y eso hay que estar controlándolo continuamente. Continuamente. Ahí. las ramas que me sobren por aquí, pues se las voy quitando quizás si que salen hacia abajo, cositas así esta para acá pues eso, que se avecina una posible tormenta en el canal la tormenta como no hace daño a nadie, simplemente algo que yo el otro día buscando porque le quería pedir a los reyes una mesa de esas redondas que se suben, que se bajan que dan vueltas para trabajarlo con sites pero encontré una alternativa bastante chula y llamé por teléfono a los reyes y les dije, oye, que he visto esta, a ver si me traéis esta mejor que encima os va a salir más barata que tenéis muchos regalos que hacer a muchos niños y a mucha gente y oye, que la crisis es para todos, también para los reyes así que os la enseñaré cuando me la traigan bueno, 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 bueno pues no os creáis que le voy a hacer mucho más le he pegado un tajo importante ahí, pues lo demás, el estado de salud de este árbol es bastante bueno le queda mucho, vale, es un árbol que está tomando una pinta bastante chula, pero le queda mucho tengo que darle la vuelta y dejar este frente al sol para que tire más por aquí esta rama tiene que tirar, tiene que cubrir plano aquí esta un poquito por aquí esta me gustaría que eche alguna ramita por aquí para cubrir por aquí también o incluso que la eche de aquí y cubrir plano por aquí y pues aquí lo tenemos también muy descubierto en fin, hay que ir cubriendo planos aquí adelante tenemos que cubrir esta parte de aquí aquí nos falta una rama, aquí nos falta otra mucho trabajo por delante en este árbol esta ramita a lo mejor no está mal digo que la bajaría un poquito así pelín, pero vamos, no es una gran cosa no es como para ponerle un alambre ahora así que, pues oye ya me diréis en los comentarios qué opinión nos merece este árbol pero yo creo que está quedando bastante bien a falta de, que le falta tiempo todavía pero das cuenta que este era un árbol de vivero que era un palo que salía aquí que venía para acá y que traía todo el verde para un lado y yo lo he ido formando esta rama de aquí es nueva esta, así estaba y había otra muy gorda que partió, se rompió que no sé si estaba todavía la cicatriz por ahí que me venía muy bien porque salía hacia este lado aquí está esta cicatriz gorda de aquí si buscáis en vídeos muy antiguos hace muchos años aquí había una rama gorda que venía para acá que un día la hambrándula hizo acá y partió y aquí me hubiera venido muy bien porque me hubiera cubierto de hecho, esta rama de aquí hacía las de esta esta no estaba y venía para acá y cubría el plano de aquí si es verdad que esta la salida es bastante mejor así que bueno, en todo lo que cabe lo hemos resuelto con tiempo con mucho tiempo y bueno, pues así está como digo, voy a ponerle un poquito de pasta selladora aquí ahora para el corte este que hemos hecho y ya está la verdad es que no hay mucho más que hacer dejarlo que siga tirando fuerte, abonarlo fuerte y esta próxima primavera pensar en un trasplante a la misma maceta simplemente para quitarle un poquito de raíces limpiarlo un poquito y volver a plantarlo no sé cuándo fue la última vez que se trasplantó este árbol lo tengo que buscar pero bueno así estaría y así quedaría ya me contaréis qué os parece ahora le pongo la pasta y lo llevo a su sitio no os preocupéis like si os ha gustado suscribiros al canal si no estéis suscritos seguidme en las redes sociales facebook, instagram y tiktok un abrazo para todos amigos y nos vemos en el próximo vídeo atentos al canal adiós chau